Hola que tal, yo soy Johan y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se llevó a cabo la final de la zona A de la liga TDP Resultando campeón el club atlético Aragón Mismo que tiene su ascenso directo a la liga premier serie A Mientras que por su parte el club que es subcampeón en esta ocasión El club artesanos de Metepec Llega a la liga premier serie B El partido fue un poco trabado Mucha llegada por parte del club de artesanos de Metepec Sin embargo ninguna ocasión muy clara El club atlético Aragón llega con un historial impecable en la zona defensiva Y eso les da prácticamente, eso les dio el título y el ascenso a la serie A Lamentablemente no tenemos una postal de este club Alzando el trofeo de la zona A Que les da su boleto y un bonito recuerdo al club Debido a que al final del partido Cuando el júbilo les gana al club atlético Aragón Y la impotencia por así decirlo Tanto al club deportivo, bueno a Metepec Lamentablemente hay un conato de bronca Tuvo que intervenir personal de seguridad del estadio La guardia nacional inclusive Y pues tuvieron que resguardar a los jugadores del club atlético San Juan de Aragón Mismo que pues no pudo levantar el trofeo Y se quedó con un sabor agridulce en esta ocasión Por otra parte la liga TDP ya levantó o creó una carpeta de investigación Sobre estos hechos Misma que se la dará a la comisión disciplinaria Y veremos si hay alguna Alguna sanción económica, deportiva Cualquiera, a cualquiera de los dos clubes Y bueno la temporada termina para Deportivo Metepec Pero la temporada aún no culmina para el club atlético San Juan de Aragón Mismo que jugará la final de temporada Para ver quién es el mejor equipo de toda la TDP Contra el campeón de la zona B Que se define mañana entre Petroleros de Poza Rica Y Aguacateros de Peribán Bueno eso sería todo Esperemos que la liga solucione Y que evitemos más estos conatos de bronca Que a nadie le beneficia Pero bueno eso es tema para otro video Nos vemos en un siguiente video Adiós